Inscreva. Inscreva. Es dulcera. Es dulcera. Es dulcera. Y acá, pues, aquí en el crónico. Aquí es. Acá la ruta de... Dale. ¿Dónde le colocas? ¿Ya estás ahí? A la mera. No es mucho, amigo, pero... Al igual que ustedes nos compartian con 24 familias. Ah, qué bueno. Así que es una muy bonita misión que tenemos, y espero el otro año después... Dios primero, pero de salud. Así mismo es. Así que mi pase, feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! Gracias, nos vemos. No somos políticos ni nada de eso, no, no somos políticos, sino que nosotros nos organizamos todos los años para poder brindar, aunque sean muy humildes, pero un apoyo a familias humildes, para que una música como la de hoy, que es mucho buena, o mañana que es Navidad, tengan algo en su mesa. Con tal motivo pues hemos traído para usted una canasta de comida, también unas cositas pues que le van a ser muy, de mucha ayuda para hoy. Ven a señora para que agarra la roca. Ah, no hay mucho. Es que la señora suya. Tiene una roca para que la pongan en la mesa. Y también hay por acá un pastel de Navidad. Fruta, uva, pera, garzana, y vegetales para que hagan ensaladas. Lleven la roca. Así que ahí hay muchas cosas. Así que espero que pase una Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Chau. Salud, bueno. Gracias. Bueno, amigo. Gracias. Buenas. ¿Cómo estás, amigo? Buenas tardes. Mucho gusto. Cristian. Acá, con mi familia, con un par de amigos, porque todos los años tenemos la costumbre de que en diciembre visitamos a familia, que hacemos actividades como tal, y recogemos alimentos secos. Este año le traemos acá una bolsa de comida, acá le tenemos el pollito. Está bien pesado. Sí, está bien pesado. Acá tenemos la rosca de pan. Bueno, un placer, amigo. Te pasas Feliz Fiesta. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Que Dios los ayude. Amén, amén. Buenas noches, mi amigo. Música Hola amigo, ¿cómo estás? Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Dani, ¿bien? ¿Cómo te va? ¿Bien? ¡Hola! Así que bueno, espero que compartan pues, y que pasen bonita la noche. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Lo que se está haciendo es una pequeña, una presencia, que ya tomó todo y trasladó el seco en el mercado, ayuda a la familia necesitada, a que hoy, el German especial pueda tener aquí la comida. Así que le vamos a hacer entrega de algunos utilidades que ya lo estamos teniendo en el mercado, de lo que son comida seca una hoja de pan, dulce, una vegetal, un pollo básica para que compartan es la canasta con alimento seco está un poquito pesadito ¿dónde se la puede poner? está pesada bueno el pollo no es mucho pero mire, aunque no crean que de la 1 de la tarde le llevamos 25 vamos para la 25 es muy buenísimo ellos de la roja ahí tiene agarra el cifo de abajo para que no se dañe así que bueno, bendiciones que pasen, feliz navidad y próspero año nuevo el pollo el pollo el pollito digo que a veces acostumbras va a ser en la noche o en la mañana mañana así que hay pa hoy por mañana sí bueno gracias gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!